¿Qué es la intervención de la Comisión Legislativa? 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 ¿Qué es la intervención de las calles? ¿Qué es la intervención de la Comisión Legislativa? 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 ¿Qué es la respuesta que no se va a revertir la medida? No se va a revertir la medida, además hay que finalizar esta obra que va a finalizar seguramente la semana que viene, falta algún tipo de intervención, pero sí vamos a seguir trabajando con los vecinos por supuesto, porque para eso estamos, tenemos que dar respuesta, los vecinos nos están pidiendo una respuesta y aunque sea una respuesta particular para ellos, es nuestra obligación hacerlo, así que ahí estaremos acompañando. Gracias.